El capítulo 11 inicia con el papá de Onjo, se encuentra con su hija y se dan un abrazo, los demás alumnos también salen. Ginam se encuentra con el otro arquero, le pregunta por Chunsan, le dice que no lo conoce, así que lo muerde. Soju les dice cómo llegar hasta Yandog, pero son descubiertos por los zombies, así que todos comienzan a correr, llegan hasta unas canchas, logran cerrar la puerta, pero los zombies los comienzan a rodear. Los zombies tumban la puerta, y comienza un enfrentamiento, Soju los comienza a distraer con una bengala, los lleva hasta la salida y les dice que sigan las marcas que dejó en los árboles de la montaña, cierra la puerta, Onjo se da cuenta de que su padre fue mordido y por eso no va con ellos, les dice que se vayan, ellos se van mientras su padre es atacado por los infectados. Llegan hasta una construcción, pero se encuentran con más zombies, así que comienzan a subir y salen a la orilla para que no los vean. Ginam sigue buscando a Chunsan, logra olerlo gracias a la mutación del virus, así que lo va a buscar. Los soldados descubren que los zombies siguen el ruido, y los infectados que no se convirtieron les molesta bastante, así que hacen un plan para acabar con los zombies, y es que utilizaran drones para hacer ruido y los llevaran a diferentes lugares, y ahí los mataran con cargas explosivas, luego enviarán tropas para buscar a los sobrevivientes. A Namla le comienza a mutar más el virus, y su ojo se pone más rojo, quiere morder a Su Hyuk, pero se detiene y se muerde su mano, Su Hyuk se da cuenta y la trata de tranquilizar, y para que no le vean su ojo rojo, le pone un parche. El equipo no puede irse porque hay zombies por todas partes, así que deciden esperar, Namla escucha un anuncio de la policía, y dicen que se resguarden porque se detonaran explosivos en ciertos puntos de la ciudad, incluido el Instituto Geosan, o sea su escuela. Inicia la operación, y los drones salen hacia la ciudad, activan el sonido y los zombies comienzan a perseguirlos. Los chicos dicen que si se quedan ahí van a morir, pero en ese momento se escucha la voz de Geosan, y logra encontrarlos. Los drones llegan al Instituto Geosan, y todos los zombies salen de la escuela, incluida Nayeon. Ginam está a punto de aventar a Chunsan hacia abajo, pero decide morderlo. Ginam escucha el sonido de los drones, y le comienza a molestar, igual que a Namla, y Chunsan lo avienta. Chunsan al saber que se convertirá en zombie, se despide de Onjo, le da su etiqueta con su nombre, y le enseña que él tiene la suya, se dan un beso, y el último abrazo. Luego sale para distraer a los zombies, los comienza a llamar, y los lleva hacia arriba, mientras los demás salen. Luego vemos que Ginam sigue con vida, pero se clavó una varilla en el estómago y le duele bastante. Chunsan se logra deshacer de todos los zombies, y los demás llegan a las montañas. Ginam llega hasta donde está Chunsan, él le avienta tierra en el único ojo que le queda, y así comienza una pelea mortal, pero como Ginam tiene más fuerza, lo logra derribar, y le hace lo mismo que él le hizo, le lastima un ojo. Los soldados están listos para lanzar los misiles, el primero es un campo deportivo, luego una intersección, y por último es el instituto de Geosan. La explosión llega hasta donde están peleando Chunsan y Ginam, Chunsan lo agarra y se avienta con él hacia abajo. Le informan al comandante que la operación terminó, él les dice que por la mañana enviarán tropas para rescatar a los sobrevivientes, eso se lo deja encargado a su compañero, y él se retira para dormir un poco, luego se lo informa a la congresista, y le dice que ella es la única que puede consolar a las familias sobrevivientes de Geosan. El comandante llega a su oficina, se pone su traje de gala, y se comienza a grabar, dice que vio todo el video que grabó el profesor Lee, menciona que el profesor intentó quemar a su esposa y a su hijo para acabar con el virus, pero no lo hizo, y para que el virus no se propagaran en más ciudades, él ordenó bombardear Geosan, así que él asumirá toda la responsabilidad. Luego llama a su esposa, le pregunta sobre sus hijos, les dice que los extraña mucho. Por último, el capitán agarra una pistola y se da un balazo. Luego vemos cómo quedó el instituto de Geosan después de la explosión, también vemos la etiqueta que traía Chunsan, y así el capítulo 11 termina. ¡Gracias!